Amanece 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 En la Navidad Vamos a dejar vueltas y ventanas de Pared subtract Hable en Navidad tenemos que lograr hacer el mundo ampFS y TellAS todo para la vez sin mirar atrás, pasando del pasado, vuelve a empezar, nada que perder, esta Navidad, apostando fuerte, solo podemos cantar. Hay que viajar, que no te estás, también hay muchas cosas que no dan, solo es cuestión de observar que es lo que te rodea. Que quitan las campanas, y el aire se llena de amor. Esta Navidad, vamos a dejar puertas y ventanas de par en par. Esta Navidad, tenemos que lograr, hacer el mundo uno así de paz, todos a la vez, sin mirar atrás, pasando del pasado, vuelve a empezar, nada que perder, esta Navidad, apostando fuerte, solo podemos cantar. ¡Feliz Navidad! 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 Gracias.